Radio Aruka Radio Aruka Radio Aruka Que Dios me escuche, que baje desde el cielo Pa' que la tierra se alumbre No vale la pena continuar con estos pasos Estos lazos que nos unen Ya están destrozados, he causado mis pecados Atacados por tus daños El pasado está borrado, es un hecho imaginado Y estas suaves venas Verás como se cortan, si verás como una Y eso es lo que importa He empezado a mis plegarias por la mierda que tú harías Pensaría en mi futuro Encerrado en mi presente Y es que el plato de la ducha es nuestro testigo oscura La sangre que derramo es mi sangre impura El cuchillo está a mi lado Rosando cada paso, cada segundo que clavo Siento más frío, más Rondo en mi cabeza y cada vez más frío Y digo paso de esta vida cuando gotas hacen río Uno, dos y tres y ya no tengo pulso Mi mundo ya está oscuro Ya no puedo vivir Debo de sentir que soy solo para ti Déjame ser feliz Recuerdos del pasado que ya no están de mi lado Déjame salir Debo de sentir que soy solo para ti Sácame de aquí Son recuerdos del pasado que ya no están de mi lado Tú me quieres ver muy mal Tú me quieres ver muy mal Tú me quieres ver muy mal Tú me quieres afuera Ya no puedo vivir Debo de sentir que soy solo para ti Déjame ser feliz Recuerdos del pasado que ya no están de mi lado Déjame salir Debo de sentir que soy solo para ti Sácame Ya no puedo vivir Ya no puedo vivir Teo mí me quieres ver muy mal No puedo vivir Ya no puedo vivir Gracias.